A pesar que el Ministerio de Educación Nacional avaló una adición presupuestal, el Programa de Alimentación Escolar PAE en Nariño está desfinanciado en más de 10 mil millones de pesos. Así lo aseguró el Secretario de Hacienda del Departamento Ernesto Narváez. Hasta el momento no cambia mucho la situación. Seguimos siendo responsables de la ejecución del PAE. Aproximadamente el PAE para este año vale 42 mil 220 millones de pesos. Tenemos del Sistema General de Regalías cerca de 14 mil millones de pesos que ya están contratados con el operador para este año. Tenemos una bolsa común cercana a los 5 mil millones de pesos y ahora vamos a adicionar 9 mil 500 millones que son recursos del Gobierno Nacional a través del Ministerio de Educación. Eso quiere decir, Winston, que el Programa de Alimentación Escolar está desfinanciado cerca de 10 mil millones de pesos todavía para lo que resta del año 2018. El funcionario dijo que se están realizando las gestiones para conseguir nuevos recursos que permita garantizar que este plan de alimentación escolar llegue a todos los estudiantes de Nariño hasta finalizar el año. Pero admitió que con la transición del nuevo gobierno esto podría demorar mucho tiempo. No podemos decir como el Gobierno Nacional nos mandó el 80% de la plata hasta ahí llegamos. No, la obligación nuestra más moral, ética que de otro tipo es decirle a los estudiantes del Departamento, bueno, si el Gobierno Nacional no cumple el Gobierno Departamental de sus recursos propios, va a hacer un esfuerzo, ¿cierto? como en realidad lo ha hecho para poder lograr y llegar al 100% de la ejecución del programa.